La gestión de la barra que está compuesta por... ...con el que van a rodar nuestras tiras... ...miren, ahí salimos, ahí seguimos a volvimos... ...hablante Gisbert, Lucía Saúl... ...Andía Torres, Carla Valles... ...en la acción de la región de Murcia... ...el turno... ¡Cuid closely los huequichos son los vobles! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!